Hoy lo pasaremos bien, pues tendremos a Paquito, junto a él a Miguelito y a José Antonio también. Fran, Pablo, María Belén y Gisela se harán grandes, yerá y hará lo que mande. Inma se suma a la cita y de la isla bonita, Víctor y Rodolfo Hernández. Buenas noches a todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Alguna gente me está haciendo así con las manos, como diciendo eso, que habíamos anunciado los puntos a las nueve, pero esto tiene que, la fiesta del pueblo tiene que continuar. Lo importante es que cuando se determine todo esto se vayan más felices que los que vinieron. Y que tengan seis puntos más en la felicidad. Muchas gracias a todos por estar aquí. María Belén nos ha presentado a todos los que van a pasar hoy por este escenario, es una noche que esperemos que sea muy especial. Y fíjense si va a ser especial, que los primeros que van a cantar son dos balsequilleros de pro que están aquí con nosotros y a los que anunciaba esa décima de María Belén. De aquí del barrio de Las Vegas, no necesita presentación porque está cantando en casa, un baluarte de las tradiciones en este lugar, no solamente en el punto cubano, sino también en el rancho de Ánimas y en tantas y tantas otras tradiciones y costumbres. Tenemos a Paquito Sánchez. A ver ese aplauso para Paquito. Y le estábamos buscando con trincante a Paquito y lo fue a buscar a la era de Mota. Y tenemos por ahí de la era de Mota a Miguelito Suárez. Buenas noches, quiero bañar a la gente de mi zona. Buenas noches, quiero bañar a la gente de mi zona. Por lo que uno se emociona cuando tiene que cantar. Voy a esta noche en mitad de a un queridísimo amigo. Ven aquí Miguel conmigo para cantar una poesía. Porque muy feliz me haría echar un rato contigo. Muy buenas noches, Paquito. Buenas noches a la gente. Espere que me presentes, aunque no lo necesito. Hoy me llaman Miguelito cuando era joven, Miguel. ¿Qué me tiene usted? Ahora me llaman usted. Es una amiga, mi hija, mi hija. Esperemos juntos al cuartel. Y es un hombre de bien, solo con velo se nota. Y es un hombre de bien, solo con velo se nota. Muy querido en la remota y en la vega también. ¡Cantando entre los linderos donde tienen sus raíces! y ellos cantando felices porque tienen herederos. Maquito, cuantas bebías en vez de cantar los ciguillos y viéndolo pasar un día por donde fuimos un día. Pregunta a la poesía como a la... y eso me maravillo en la que está contento la gente de Barcequinebio. Un aplauso fuerte para Miguelito Suárez y para Paquito Sánchez. Ellos tenían que ser los primeros esta noche porque si no fuera por ellos y por tantos otros que han mantenido viva esta tradición nosotros no estaríamos aquí. Así que ellos son los primeros protagonistas de la noche. Y yo le voy a decir a Paquito que no se vaya todavía Paquito y a Miguelito que tampoco se vaya. Se puede ir a un pico dentro de un minuto nada más. Y voy a invitar al resto de compañeros que van a participar aquí porque tenemos que estar aquí arropados. Voy a invitar a todos los que van a participar. José Antonio, a Isma, a Víctor, a Rodolfo, a Gisela, a Pablo, a María Belén, a Francisco. Y por supuesto también con el respaldo de estos músicos que nos han acompañado desde el principio, desde la Isla de la Palma, fuerte aplauso también para Fernando García y José Luis Teixe. ¡Vengan todos por aquí! Ahora también quiero invitar al escenario, por favor, en este momento especial, al alcalde de Valsequillo, don Francisco Atas, y al concejal de festejo, don Gregorio Peñate, que vengan por aquí por favor también, porque van a improvisar también los dos, una controversia uno contra otro. ¿Oíste? No, lo más gracioso es lo que acaba de pasar ahora. Dice, ¿qué dijiste que no te oí? Digo, que van a cantar el concejal y el alcalde. Dice, ah, sí, 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 sí. Bueno, muy brevemente, para seguir con este encuentro de versadores, queríamos hoy con una idea que nace de Geray Rodríguez, yo quiero eso también dejarlo aquí absolutamente claro, hacer extensible al barrio de La Vega lo que hoy va a empezar como el encuentro de versadores Paquito Sánchez, primer encuentro de versadores Paquito Sánchez, La Vega Valsequillo de Gran Canaria, 4 de mayo de 2018. Con esto, que es una sorpresa, no lo sabía solo el concejal y algún personal de Geray, y nosotros queremos significar lo que representa La Vega, lo que está representando también Tantenhuada con los versadores, con lo que es la cuna de tantos y tantos versadores, y con este primer encuentro queremos dejar ya consolidado en La Vega de Valsequillo de Gran Canaria, en esta fiesta de este barrio, el encuentro de versadores y siempre será con el nombre de Paquito Sánchez. Felicidades a todas las familias Sánchez y Pérez que están haciendo una labor impresionante por seguir con la tradición oral que debemos todos conservar y preservar. Bueno, como decía Paco, felicidad a la familia Sánchez y Pérez, y a mí me gustaría que nos acompañara aquí Milagro también, porque todo surge por algo, y esto fue hace dos años y pico que Milagro me comentó que porque no hacíamos un encuentro de versadores, con los chiquillos y tal, hablamos con Geray, Geray se ofreció y entonces Milagro dice nada, pues vamos a darle para adelante y así efectivamente hoy es el primer encuentro, sube Milagro, sube, es el primer encuentro de versadores de Paquito Sánchez aquí en La Vega de Valsequillo. Yo, como decía antes el alcalde, dar las gracias a la familia Sánchez y Pérez, porque están ahí siempre para lo que se les pida y nunca dicen que no, están siempre dispuestos a todo, así que Paquito, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a los compañeros que les han regalado esta cosa tan bonita, como un recuerdo, o sea que, muchas gracias. Dice, le dedican a Paquito el encuentro de poetas y dice, ten las muletas, que ya no las necesito. Un momento, un momento. Como bien decía el alcalde, la idea que se nos ha ocurrido, en coordinación con el Ayuntamiento de Valsequillo, por supuesto, a la Asociación de Verseadores Ocho Sílabas, es que se instituya este encuentro de versadores también, con el nombre de Paquito Sánchez, que tengamos la obligación de hacerlo cada año, y la idea que tenemos en principio es que cada año estén, por supuesto, la familia Sánchez Pérez presidiendo este encuentro, e invitar a versadores y a cantadores y a trocadores de otras islas. En este caso, la primera edición, tratándose de punto cubano, no podía ser otra isla que la isla de La Palma, y por eso tenemos aquí una delegación de palmeros tan amplia, que vamos a completar con el cura de Valsequillo, que también es de La Palma. Míralo aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Y entonces... Paquito, para que tú veas lo buenos que son los amigos de La Palma, mira lo que te trajeron. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Vale? 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 Bueno, los palmeros, que además llevamos con orgullo esto de ser palmeros, y que les conozco a algunos ya de hace muchísimos años, pues estar aquí es una gozada. Y sobre todo acompañar a Paquito, que tengo el orgullo que siempre me llama que soy su hermano. Creo que... pero no soy más viejo que él, ¿eh? Soy su hermano. Posiblemente el más joven. Enhorabuena, y para mí es un orgullo. Bueno, pues para este momento emocionante, para cantar algunas décimas a este momento, voy a convidar a Expedito Suárez, a José María Dávila, y al versiador palmero Rodolfo Hernández, para que cantemos algunas décimas en honor a... a lo que acaba de pasar aquí ahora, y en honor a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta sorpresa para Paquito Sánchez. Pólay Fernández. Hoy las Vegas te saludo con cariño y con ternura Hoy las Vegas te saludo con cariño y con ternura Por cuidar nuestra cultura a tu fiesta siempre acudo No me quiero quedar mudo, debo ser muy comedido Por lo que aquí ha sucedido hace que el verso se ensanche Por eso es que Paco Sánchez lo tiene muy morecido Paco Sánchez es muy fino y como me llega al alma Le trajimos de la palma unas botellas de vino A este hombre campesino le rendimos mil honores Porque tiene sus valores y Antoñita es su mujer Y aquí se le hace el primer encuentro de versadores Tanto sabe este barranco de rancho y punto cubano Tanto sabe este barranco de rancho y punto cubano Que le aplaudo con mis manos de alegría de flanco a flanco Desde que Elías el manto y Manolito el pastor Nos le darán la labor guiados por sus estrellas Hoy seguir tras esas huellas de verdad que es un honor Yo sé que a Paquito honramos como un guiño del destino Hoy sé que a Paquito honramos como un guiño del destino Pues fue quien abrió el camino por el que ahora caminamos Recorrer los mismos tramos en familia nos convierte Y le celebro otra suerte tener al lado a Antoñita Una mujer que amerita un aplauso igual de fuerte Paco te debes cuidar el regalo es traicionero Paco le debes cuidar el regalo es traicionero porque el vino del palmero te podría emborrachar Si fueras a circular debes a fijar la vista Y si vas por la autopista y te causa algún derroche Si te hicieras falta un coche bien y llámate al taxista Paco te dará alegría y te alumbrará el camino Paco te dará alegría y te alumbrará el camino Y es por eso que ese vino te lo traje teneguía Tu sigues por esa vía iluminas el paisaje Y en este día de celaje ante Jate te hizo frente Y como eres valiente levantaste tu equipaje Para un hombre florecer Y llevar la vida erguida Para un hombre florecer Y llevar la vida erguida Una mano en la vida siempre brinda una mujer Pudieron envejecer En este ancho sendero Por eso es que considero Alumbrando en el cantar Que debemos hoy brindar Con el vino del palmero Se le hace en su tierra amada Un homenaje a Paquito Se le hace en su tierra amada Un homenaje a Paquito Igual que el que a Manolito Se lo hace en tenteniguada Pero Manuel no vio nada Pues fue su muerte atrevida Pero a mi no se me olvida Pero a mi no se me olvida Paco Tu ofrenda de amor Que al contrario que el pastor La estas disfrutando en vida Es emocionante todo lo que estamos viviendo Decía José María antes Y tiene razón que esta tierra de verseadores Todo este cauce en el que estamos ahora Pero también es tierra de ranchos Y yo que formo parte del mundo de los verseadores Y no de los rancheros Me emociono Sin embargo viendo la fe con que aquí se mantiene todo esto Y también hay una persona en este salón Que se merece nuestro aplauso Nuestro reconocimiento Nuestro cariño Ranchero Mayor Don Agustín Calderín Que está también con nosotros aquí Le vamos a dar un fuerte aplauso también Porque es sin duda alguna Otro bastión fuerte de la tradición aquí Yo creo que Valsequillo puede presumir de muchas cosas Pero una de las que puede presumir Es que es un bastión de la tradición oral En la isla de Gran Canaria y en Canarias Gente como Manolito el Pastor Como Expedito Suárez Senior como decimos Que no ha podido estar hoy con nosotros aquí Pero que sigue al pie del cañón también Y como tantos otros que han pasado por estos escenarios Y por estos lugares que no son escenarios Pero son los lugares donde se mantiene viva la tradición Pero lo que más nos emociona es ver a tantos niños Que van siguiendo los pasos de los mayores Y eso de momento Donde está pasando con más fuerza Y con más naturalidad Y con más herencia Es sin duda alguna Aquí en Valsequillo Y concretamente en Las Vegas Eso tiene que regocijarlos a todos ustedes Como nos regocija a los que no somos de Las Vegas Pero tenemos esa alegría también de decir que aquí Siguen saliendo verseadores Brotando como tierra buena que es esta Que nos deja seguir disfrutando de esta tradición Gracias amigos de Las Vegas por hacerlo posible Y para que se vea que esto va por generaciones Ahora vamos a convidar a otra generación Que vengan por aquí Dos hijos de Paquito y de Antoñita a cantar Inmaculada y José Antonio A ver ese aplauso para ellos dos Vamos allá Aquí toda la familia canta Fuerte aplauso para José Antonio y para Inmaculada A ver quien canta ahora Tengo que llevar chuleta Buenas noches pueblo mío Voy atréveme a cantarte Buenas noches pueblo mío Buenas noches pueblo mío Voy a atreverte a cantarte Que si tú estás de mi parte Por hacerlo bien contigo Esto no es un desafío A ver quién es más valiente Nos pusieron frente a frente Por ver cantar Por ver cantar dos hermanos Esto no es un desafío A ver quién es más valiente Nos pusieron frente a frente Por ver otros dos hermanos cantando Bustos cubanos A su pueblo y a su gente Mi familia me ilumina Y ya sé que todo cuadre Mi familia me ilumina Y ya sé que todo me cuadre Yo canto, canta mi padre Mis hijos y mi sobrina Esta herencia campesina No la vamos a dejar La vamos a continuar Como hoy Como hoy Como hoy Aquí se presenta Y para que no se arrepienta Invite a mi hermana a cantar Yo siempre me maravillo De la mágica fortuna Yo siempre me maravillo De la mágica fortuna Que fue tener como cuna Las Vegas de Valsequillo Barrio humilde y muy sencillo Donde nunca faltan manos Y padre, nieto y hermano Tienen las almas dispuestas Para que nunca en su fiesta Fáltelo, puto cubano Hoy Hoy mi pecho se cobija Muy hermoso regocio Y hoy mi pecho se cobija Muy hermoso regocio Muy hermoso regocio Cuando me cantan mis hijos Y cuando te canta tu hija Pero mi vista se fija En el que no se entró Y estaba pensando yo Que esta feliz a conciencia Viendo que hoy su herencia Más nunca se terminó No. Un aplauso. Dr. Pl. Muy bien, muy bien. Fantástico. Dr. Dr. Jajaja. Muchas emociones aquí hoy. ¿Eh? ¿O no? Paquito esta como un cochino en un charco. ¿Eh? no he dicho nada malo sino como un cochino en un charco ¿qué están pensando ustedes? ¿eh? hoy tenemos hasta tenemos hasta un debutante hoy que va a cantar hoy Punto Cubano por primera vez de aquí de Las Vegas usted lo conoce seguro no hace falta que yo lo presente ¿verdad? ¿eh? aplauso para Pablo Melián se va a estrenar hoy aquí cantando Punto Cubano me llamo Pablo Melián y estar aquí me emociona me llamo Pablo Melián y estar aquí me emociona ser hijo de esta solita muchos me conocerán ser verseador es mi afán voy a ver si lo consigo y como aprendiendo sigo esta es la mejor escuela voy a invitar a Gisela para que cante conmigo aplauso para Gisela que también viene a cantar ahora que mala suerte la mía miren lo que me pasó que mala suerte la mía miren lo que me pasó fíjense quien me invitó a hallar una poesía yo que demostrar quería mi talento y mi talante en este día importante donde me han visto crecer lo voy a tener que hacer al lado de un principiante ella sola se delata delante de tanta gente yo la invito amablemente y miren como me trata pero aunque hayas sido ingrata tenemos que por fin cantar contéstame este cantar que si lo cantas de veras yo te invito cuando quieras en el Guajara almorzar como es tan flojo su verso y tan pobre su cantar como es tan flojo su verso y tan pobre su cantar me pretende despistar invitándome a un almuerzo lo importante es el esfuerzo de chiquilla y chiquillo y en verdad me maravillo de ver como las flores nacen de los perseadores del pueblo de Valsequillo chiquillo y en verdad me maravillo y en verdad me maravillo y en verdad me maravillo ¿verdad que hizo muy bien? a ver ese aplauso que se oiga muy bien muy bien muy bien y Gisela no lleva tanto tiempo pero ya tiene ya tiene una experiencia aquí hoy estaba un poquito cascailla de la voz también pero lo ha hecho muy bien también un fuerte aplauso para los dos muy bien muy bien muy bien esto se está poniendo bueno pero vamos a hacer un paréntesis en las controversias para invitar a los perseadores adultos a Rodolfo a José María y a Expedito para que ustedes en este momento de la noche nos propongan alguna frase o alguna idea sobre la que improvisar hacer un pie forzado que se llama ¿quién tiene alguna idea por ahí o algo que podamos utilizar? a ver ya me estoy poniendo viejo y necesito bastón y se me murió el hurón que le echaba a los conejos no, no eso no lo digo yo en primera persona es un cantar que hay por ahí ya me estoy poniendo viejo mira digite ya me estoy poniendo viejo y salió Expedito por algo sería la vejez no tiene atajo ya me salen los conejos y los mando para el carajo Expedito y ya me estoy poniendo viejo ah ya me estoy poniendo viejo y no se enteró con guitarra y con la uda acompañan al poeta con guitarra y con la uda acompañan al poeta de esta forma tan discreta me he curado yo en salud tengo buena juventud y lo digo sin complejo aunque tengo catalejo aunque tengo catalejo que lo acabo de comprar le puedo asegurar que me estoy poniendo viejo muy bien muy bien a José María a ver empezamos en el pueblo al sequillo y terminamos diciendo ya me estoy poniendo calvo ya me estoy quedando calvo mira como yo soy más calvo de los cuatro voy a decirlo yo en el pueblo cuando va al sequillo me da una frase un señor que cuando hay un resplandor muestra en la cabeza el brillo el asunto es muy sencillo de eso tampoco me salvo aunque tengo el pelo albo y eso no me da complejo cuando me miro al espejo ya me estoy quedando calvo bueno, bueno ahora digan muchas gracias miren yo me maravillo miren yo me maravillo miren yo me maravillo y se los digo también que me han tratado muy bien al llegar a Valsequillo este pueblo tiene brillo y me está llegando al alma y si ustedes van con calma algún día hasta mi hogar yo los invito a almorzar en los tiros de la palma mañana vamos pa allá por el día de las madres vamos allá ya se acerca ese día para mí es el año entero ya se acerca ese día para mí es el año entero donde regalón te quiero envuelto en la poesía pero con más energía lo diré ahí en mi encuadre y el cobijo de mi padre y agarrándole las manos cantaré un punto cubano por el día de las madres a la virgen de las vegas no a la virgen de las vegas de la papa sí le gustan las papas a la virgen a la virgen de las vegas vamos allá que contesto estoy paquito de verte así de feliz aquí donde tu reír se proyectó al infinito eres ejemplo exquisito y hasta el corazón nos llega y por lo que nos entrega en el alma y en la voz le damos gracia a Dios y a la virgen de las vegas aplauso aplauso lo están pasando bien una de las cosas que yo siempre digo soy un pesado pero lo tengo que soy un pesado está claro que soy un pesado fíjense soy pesado que estos días ha estado circulando un vídeo por ahí que se me ocurrió hacer por motivos que ojalá no hubiera que hacer y la gente lo borra porque pesa mucho el vídeo digo coño es cortito y dice no pero pesa mucho claro viendo el que dice lo que dice hay que borrarlo ocupa mucho espacio en el disco duro es pesado pues como digo soy pesado pero lo repito cada vez que cuando yo empecé a cantar punto cubano casi siempre íbamos a las fiestas a la tercera edad de ahí viene mi gordura porque ahí había fijo chocolate con churro o churro con chocolate chocolate con churro o churro con chocolate y los que llamaban decían es que a los viejos les gusta eso y yo decía si a los viejos les gusta eso pero cuando se mueran los viejos a los que les gusta eso a quien les va a gustar eso porque el chocolate con churro le gusta a todo el mundo pero el punto cubano también lo que pasa es que mucha gente no lo quiere porque no lo ha oído y no lo conoce entonces una de las cosas más emocionantes es llegar aquí a este salón de la pega y verlo repleto de gente de todas las edades porque esta tradición no es de la tercera edad es de todas las generaciones y ver a estos niños aquí en primera fila ver a gente de todas las edades sembrando el salón para todos nosotros es muy emocionante gracias el otro día tengo que decirlo porque como él lo dice lo digo yo se compró las gafas y se sacó una foto y dice la belleza está en el interior y digo yo esperemos un aplauso para expedito gracias gracias aplausos aplausos en la foto me miré y me di una sorpresa al verme con estas gafas ver a mí no me interesa que se ha comprado una gafas ya lo pueden aquí ver resulta después de viejo este va a aprender a leer no son para yo leer lo digo de forma con pausa las cosas que yo me pongo es para verme otras cosas no serán para leer lo dijo esta buena pieza y es para ver el mejor cuando el solo se trompieza no seas tan atrevido con tu rima muy sencilla porque yo tendré las gafas más tú tienes las lentillas más como esas gafas son más grandes de lo normal si un cristal se le rompiera va a llevarlas a carglas como no pueden conmigo de esta manera tan clara hora va a relata la vida ayuda y yo no le pedí ayuda te lo digo y soy blanco es que por tus dimensiones te pedí todo el blanco esas son mis dimensiones porque me las ha dado Dios como esto uno solo no puede se meten conmigo los dos aquí hay un dos contra uno mientras que la noche avanza pero no porque él sea bueno es para dejar balanza empieza tu compañero ya que estás en la porfía demuestra que eres poeta y hay muy buena poesía que Dios te dio esas dimensiones y creo que fue violento me puso una barriga y le faltó conocimiento él me tiene preocupado con sus improvisaciones debajo de la barriga tengo otras dimensiones que no te metas con los gordos que si la cosa es así y con los gordos te metes vamos los dos contra ti muéstrame esas dimensiones cuando hoy busco a tu mujer si se puso esas gafas para él poderse ver quiere ver las dimensiones de esa manera insultante no te la puedo enseñar habiendo niños delante este se compró las gafas por su falta de amor propio pero después de probarlas va a comprarse un microscopio yo lo tengo que decir y advertirlo me conviene el microscopio de Excel de los hijos que lo tienen que por esas barbaridades mereces la sepultura a ver si aquí te confiesa esta noche es Jorge el cura Jorge está muy preocupado por traernos a los palmeros y era como Jesucristo aquí está entre los ladrones que como te hace la pelota el gordó de Valsequillo yo sé de muy bien saber que este es tu monaguillo es que aquí de monaguillo no verás otro como él porque él toca la campana sin que haga falta el cordel una duda a mí me embarga aparte de la campana me estoy imaginando como será la sotana la sotana que tú dices lo digo como un regazo como la sotana de bronce ya se oyen los campanazos mira si él es campanero que si Jorge se arrodilla él va muy discretamente le toca la campanilla porque te metes conmigo de esa manera tan clara cuando tú eras monaguillo en tu mueblo de Artenara es verdad fui monaguillo pero fue hace mucho rato cuando yo tenía el cuerpo de un chiquillo muy novato él era ese monaguillo de pequeño que creció al final ya lo dejaba cuando el cura ya lo echó los dos son dos santurrones y ahora él somos mi grito pues resulta que aquí yo soy el perro maldito quítate de monaguillo que si en eso estás inmerso el primer monaguillo será que viaje con el incerso él es el perro maldito y al decirlo yo me agarro como es el atalaya él es un perro de barro que seré yo un perro de barro de allá de mi alfarería pero ten cuidado espero que de barro doy mordida aunque sea de esa forma mi verso nunca se fragua como es perro de barro se diluye con el agua esto se ha puesto muy feo démosle la conclusión porque si no Jorge el cura no nos da la absolución despedido suave José María Dávila más versadores todavía por aquí invito al escenario ahora ya escuchamos a una nieta de de Paquito y ahora vienen dos más Francisco y María Belén un fuerte aplauso para ellos buenas noches pueblo amado aquí estamos nuevamente para cantarle a tu gente tal como el año pasado otra vez nos han juntado lo que en familia aprendí por eso estamos aquí junto con otro colega porque el barrio de la vega merece una fiesta así buena noche buena noche me parece que tiene razón María que la hermosa tierra mía este momento merece la tradición crece y crece que cuando todos la asumimos y esta noche aquí sentimos que más saludable vive cuando todos la reciben el pueblo donde nacimos que alegría es la que noto cuanta alegría destaco que alegría que alegría aquí destaco y sonrían porque Paco les va a sacar una foto todo el público todo el público es devoto de estos rimados anhelos y viendo a estos pequeñuelos la sonrisa de su padre acaba en la de su madre pasando por sus abuelos esta noche es especial para todos los que somos esta noche es especial para todos los que somos habitantes de estos lomos de esta tradición oral pero algo ha salido mal y por eso es mi protesta porque hiera hay quien se presta a responder esta vez y con lo bruto que es pa' tropearnos la fiesta tú tienes razón María porque nuestro contrincante tú tienes razón María tú tienes razón María porque nuestro contrincante para algo tan importante no tiene categoría no sé muy bien quién le haría a él esta invitación pero si esta es la actuación estropeando el momento no es por su poco talento es por nuestra compasión yo vine por un anhelo entre estas cuatro paredes yo estoy por un gran anhelo entre estas cuatro paredes yo vine a aprender yo vine a aprender de ustedes como aprendí de su abuelo vine siguiendo el señuelo del arte que aquí acredito y en la noche de Paquito y de su barrio estelar nadie puede estropear un momento tan bonito no tienes nada que hacer llena y se acabó tu suerte no tienes nada que hacer llena y se acabó tu suerte vete corriendo a esconderte si es que así puedes correr a ti te toca perder con dos jóvenes colegas dos jóvenes estrategas que de su parte pusieron al pueblo donde nacieron y a su virgen de la pega en noche tan especial por lo que me estás diciendo en noche tan especial por lo que me estás diciendo creo que si salgo corriendo voy bato el récord mundial porque aunque peso un quintal saldría con propulsión pero si de este salón no salgo a hacer mi aventura no crea que es por la vencordura es por la tanta emoción que mala suerte la mía el cielo se me hace el sordo que mala suerte la mía el cielo se me hace el sordo siempre me toca este gordo y no el de la lotería pero nuestra poesía la hace un favor infinito porque aunque está rellenito van a verlo como yo porque con lo que alcanzó hoy pierde hasta el apetito sé que el saber debería una cuestión muy concreta que vale más ser poeta que ganar la lotería esta tierra a esta tierra casi mía hoy mi afecto le reintegro yo también poco me alegro si a las vegas me convocan porque aquí siempre me tocan la pedrea y el reintegro mira el pánico que tiene déjalo quieto Francisco mira el pánico que tiene déjalo quieto Francisco que como se ponga rico no viene el año que viene ojalá el pueblo se llene esta noche el corazón con esta celebración donde otra vez demostramos que los pequeños amamos también nuestra tradición pues yo tengo el raro anhelo de otro año repetir pues yo tengo el raro anhelo de otro año repetir ya tenemos que seguir el homenaje al abuelo ustedes son el señuelo tras el que otros cantadores se suman a estas labores y ya sabe todo el mundo que el otro año es el segundo encuentro de verseadores tú tienes razón María viéndola con tanto gozo tú tienes razón María viéndola con tanto gozo me siento más orgulloso aún de la tierra mía detrás de la poesía ha habido pocas autoras pero abren nuevas auroras y hasta el corazón no llega demostrando que en las vegas salen también verseadoras en afirmarte mi afano eso que lo que has dicho está muy bien en afirmarte mi afano la que has dicho está muy bien que las mujeres también cantan el punto cubano este pueblo mano a mano está persiguiendo el brillo ya vieron cuánto chiquillo se ha atrevido aquí a subir de esto puede presumir el pueblo de Valsequillo aplausos para María Belén y Francisco Sánchez gracias ya estamos llegando al final casi lo han pasado bien seguro Rodolfo ven por aquí Rodolfo Hernández nuestro compañero verseador palmero de la Breña ve por aquí Rodolfo que todavía hay un verseador que lo tenemos por ahí agazapado que no ha salido a cantar quien será tu lo conoces Rodolfo presenta tu al verseador que nos falta Rodolfo buenas noches por segunda vez bueno esto hasta aquí ha estado muy bueno y muchas felicidades Don Paco por esta sorpresa que le tenían preparada y ahora queremos darle otra que viene también de La Palma y que es mi pequeño hijo mi retoño al que yo tanto adquiero como no podría ser menos y que está siguiendo también que a ver si se encamina también por los pasos de de Francisco y de Ana Belén y de María Belén bueno pues ya no los voy a cansar más y vamos a comenzar Víctor ¿estás preparado? sí vale ya estaba él ahí agazapado y que todavía no salía muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches en este bonito ambiente para alegrar la gente buenas noches buenas noches mal sequillo en este bonito ambiente para alegrar la gente se presenta este chiquillo yo quiero sacarle brillo hoy a nuestra tradición y vengo con ilusión porque el mejor equipaje que desde la palma traje lo guardo en el corazón lo guarda en el corazón este pequeño poeta lo guarda en el corazón este pequeño poeta y sigue con la faceta que nos llena de ilusión Don Paco es el anfitrión le rendimos homenaje y estando en este paraje con sus versos tan completos le han cantado hijos, nietos para que hoy se relaje a tierra balsequillera con mi padre vine yo a tierra balsequillera con mi padre vine yo y como el rally pasó cortaron la carretera con mi padre vine yo 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 Aunque vaya en medio hogar y él esté pisando a fondo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A mí esto me causa pena. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A mí esto me causa pena. Que si el chiquillo no frena, yo no lo puedo coger. Venir aquí es un placer que me llena de alegría. Porque aquí se sembraría y eso yo me maravillo que ya tiene balsequillo esencia de poesía. Para hacer la poesía aquí tengo a tres colegas. Y están siguiendo el modelo para en los ranchos cantar de una persona ejemplar, Francisco Sánchez, su abuelo. Estos niños que bien van, estos niños que bien van Estos niños que bien van, yo se los digo caray y respaldados por Geray también con Pablo Melián. Los ranchos son un afán, aquí son un gran valor. Paquito es un gran cantor y en este hermoso confín cantó Agustín Calderín, que es el ranchero mayor. Como la herencia en el arte es asunto familiar. De mi padre es el rimar y conmigo lo comparte. Así aquí formamos parte de lo que nos corresponde. Por eso aquí estamos donde los ranchos de Anima son una hermosa tradición que a su pueblo le responde. A su pueblo al responder, estando aquí a mano a mano los ranchos punto cubano para mí es un gran placer. Vino por corresponder y aquí con mi criatura. Que hace adriestran la cultura, por eso me maravillo también aquí en Balsequillo que aman hoy su agricultura. Quiero que a mi padre dar un buen paso aquí en Las Vegas. Quiero que a mi padre dar un buen paso aquí en Las Vegas. Y llenar unas talegas de las fresas del lugar. Y cuando llegue a mi hogar las batiré de cibito. Y si mi padre atrevido se lo toma de repente, regresa aquí nuevamente por el sabor del batido. Yo compartiré el batido y que mis versos se armen con Antonio y Maricarmen que hoy a ver nos han venido. Este pueblo que es querido nos ha encontrado en entregas. Y aquí como estrategas, como tenemos nivel, cantamos a San Miguel y a la Virgen de Las Vegas. Hoy te traigo con el alma, San Miguel, mi versación. Hoy te traigo con el alma, San Miguel, mi versación. Por ser también el patrón de la isla de La Palma. Vine con mi infantil calma a homenajear a un maestro. De este arte que es ancestro y mi rima solidaria la he elevado a Gran Canaria para proteger lo nuestro. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora voy a decir unas décimas como se acerca el Día de la Madre, que es de las Madres. ¿Dedicadas a todas las Madres? Sí. Con cariño y en especial a cuál. Con un cariño profundo he venido a recitar y quiero felicitar a las Madres de este mundo porque su amor tan fecundo me llena de regocijo. Hacia ellas me dirijo a esa Madre tan amada, tanto a la que está embarazada como a la que tuvo al Hijo. Madre, ¿quién pudo olvidarse? ¿Qué es en tu vientre querido? Donde da el primer latido un corazón formarse. Donde pudiera juntarse un ser dentro de otro ser. Y después de padecer nueve meses de embarazo colmas al niño en tu brazo de caricias al nacer. Pasa el tiempo mientras crece su amor por la criatura, el cariño y la ternura su Madre se los ofrece. Y mientras ella envejece dándole sus atenciones otro mundo de ilusiones. En el Hijo se refleja que de la Madre se aleja buscando otras direcciones. Pero la Madre valiente aunque el Hijo haya marchado y no se encuentre a su lado sigue siendo el referente. Pues lucha contra el corriente y trabaja decidida. Y si al final de su vida en el hogar falta el padre alrededor de la Madre la familia sigue unida. La Madre trabajadora siempre lo sabe cuidar y así mantiene el hogar incansable y luchadora. Una Madre bien anchora a la que debemos tanto la que calma nuestro llanto dando por amor su vida y que ningún hijo olvida aunque esté en el Campo Santo. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias. Palsequillo, Las Vegas un honor estar aquí con ustedes. Aplausos para todos. Víctor Hernández Rodolfo Hernández Fernando García José Luis Teixé Suban al escenario por favor todos los que han participado María Belén Gisela Pablo José Antonio Isma Francisco Expedito José María Paquito y Miguelito si quieren subir Paquito y Miguelito si no se quedan ahí tampoco pasa nada para que no estén haciéndole esfuerzo pero le dedicamos desde aquí el cariño también porque yo creo que lo que pide la noche ya estamos despidiéndonos es que nos marchemos todos celebrando la felicidad que hemos vivido aquí hoy verdad ha sido una noche hermosa emotiva seguramente y todo lo que ha pasado tiene que ver con la emoción y tiene que ver con la herencia recibida en el cariño de toda esta familia que nos nuclea aquí hoy la familia Sánchez Pérez a la que ya estamos comprometiendo de alguna manera para que se sume a la segunda edición que haremos si todo va bien el próximo año el aplaudimiento también el aplauso por favor para los compañeros de sonido para los que hacen que esto suene los primeros que llegan a la fiesta y los últimos que se van siempre el último cochino hace mejor cama dice Paquito yo es verdad entonces yo creo que para irnos todos con alegría y felicidad vamos a inventarnos un corito final en el que cantemos todos y nos vayamos celebrando la vida que es de lo que se trata ahora no tienen que decir frases sino palabras sueltas de lo que han vivido aquí de lo que quieran pero cuatro palabras a ver que se nos ocurre no nos falten jamás la emoción ni la alegría como era ternura y felicidad magia de la poesía que no nos falten jamás la emoción ni la alegría salud y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción ni la alegría salud y felicidad danza de la poesía que no nos falten jamás la emoción ni la alegría vamos salud y felicidad como era la emoción que no nos falten jamás la emoción ni la alegría amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción ni la alegría amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás una noche emocionante en la que aquí se ha vivido ya ven que un día como este no lo echamos en olvido aquí nadie se esperaba que este fantástico rito se hiciera el primer encuentro que se hace con sí Paquito y se hace en honor a él y siempre se seguirá porque el barrio de Las Vegas está contento y quizás la forma de estar contento y de rendirle honores es hacer este homenaje a sus eternos valores por eso yo estoy contento por eso el que aquí hoy llega aunque no sea de aquí hoy se siente de Las Vegas amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás pasión ni la alegría amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción ni la alegría hay muchos niños pequeños que se suman a la fiesta parece un coro del cielo que nos hace aquí la orquesta es un coro de angelitos que nos emocionan sí y que están dando a este arte un hermoso frenesí yo quiero el año que viene que es un año muy hermoso que vengan muchos más niños a compartir este gozo si ahora hay este grupito mi corazón dice ya que creo que el año que viene tendremos bastantes más amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás a ver, a ver amor y cosas de que no nos falten jamás la emoción ni la alegría amor y felicidad cosas de que no nos falten jamás la emoción ni la alegría hoy tuvimos muy muy cerca muy cerca de nuestra alma a una isla muy querida que es la isla de la palma de allí vinieron amigos y es verdad que en esta cita también se sintió el calor que brinda la isla bonita y yo estoy contento por los que vinieron de allá y va el sequillo ese gesto sé que no lo olvidará y Víctor el más pequeño que se lleve aquí en el alma aplauso que da la gente de las vegas a la palma amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás amor y cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción y la alegría que no nos falten jamás la emoción y la alegría que no nos falten jamás amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción y la alegría amor y felicidad cosas de la poesía que no nos falten jamás la emoción y la alegría que no nos falten jamás la emoción y la alegría alegría aplausos 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 Gracias.